Una explosión y posterior incendio en una planta química en Tailandia deja a un fallecido y cuatro heridos. La explosión se produjo en el parque industrial de Maptaput, en la provincia oriental tailandesa de Rayong, y provocó un incendio con una densa nube de humo negra y la evacuación de la población de la zona. Siam Seament Group, la empresa matriz, aseguró que el fallecido es un empleado de la planta, al mismo tiempo que lamentó la pérdida e informó de que los heridos fueron trasladados al hospital y que se encuentran bajo atención médica. La explosión se produjo en un tanque de gasolina de pirólisis y el incendio se encuentra ya bajo control. La pirólisis suele utilizarse para la transformación de residuos sólidos en energía y, según agencias medioambientales, genera sustancias tóxicas y contaminantes. La compañía indica que está intentando encontrar la causa de la explosión, se disculpa por el incidente y añade que hará todo lo posible para controlar la situación teniendo en cuenta la seguridad comunitaria y el impacto en el medioambiente. El medio público tailandés, PBS, añadió que los negocios de la zona tuvieron que cerrar y que se evacuó a la población de áreas colindantes. Por su parte, la Autoridad Industrial de Tailandia ordenó el cierre temporal de toda la terminal mientras el acceso a la misma fue bloqueado.